Oiga, qué barbaridad la elección en Estados Unidos, ya hay un segundo intento de asesinato a Donald Trump, afortunadamente fallido, pero bueno, la gran noticia me parece Chucho fue el debate, la semana pasada, yo sí creo que lo ganó Kamala Harris, no creo que haya dudas al respecto, pero está empatadísima la elección, está empatadísima, Jesús, tú cómo estás viendo. Bueno, yo coincido con esa apreciación, creo que es una apreciación universal, yo recuerdo pocos desempeños en un debate presidencial con esta contundencia como la de Kamala Harris, a mí me parece que lo hizo extraordinariamente bien, me parece que se plantó como la primera persona que es capaz de provocar exitosamente a Donald Trump, de lanzarle anzuelos a Trump, cada uno de los anzuelos los mordía y caía en esa trampa de Kamala Harris, eso extraordinariamente bien, y me parece que logró lo que buscaba, que era proyectar esta firmeza de la persona que confronta al abusador, y por el otro lado esta soltura que me parece tan refrescante y que tiene la posibilidad de construir, de reconstruir la coalición política que llevó a Biden a la presidencia. Pero como dices, esto está casi inconcebiblemente parejo, en donde está realmente, están en el mismo nivel de aprobación tanto Trump como Kamala Harris, y entonces pues sí creo que esto es un volado que tiene el elemento de la violencia política en Estados Unidos. Totalmente. Creo que ya tenemos que advertir que la violencia no es un episodio en los márgenes de la política norteamericana, sino que es una presencia constante y es una amenaza de lo que pueda pasar en noviembre. No, totalmente, porque sí, pues un segundo intento, afortunadamente pudo el Servicio Secreto desarticular este intento, pero fue real, Ana Laura. Sí, yo primero pensé, lo está fingiendo, o sea, de verdad no podía pensar que era el segundo, y ya escuché, sí, sí, fue un segundo. Y a mí lo que más me gustó de Kamala, la verdad, es que como que es difícil en un hombre tan agresivo contra las mujeres imaginar confrontarte con Trump, y me acuerdo muy bien de la forma en la que lo hacía Hillary, y Hillary lo hacía de forma como muy académica, y con muchos datos, y muy racional, y no acababa de hacer una buena confrontación. A mí me parece que esta confrontación, en donde ella se permite contar más como experiencia... Para empezar, ahí lo saluda, que eso fue genial, yo creo, ¿no? Y a mí me pareció que su intervención con respecto al aborto fue magistral, porque no habló en teoría, habló de lo que pasaba en las clínicas, y al final lo vincula con freedom, con libertad, que ese es como un valor que les roba a los republicanos, digamos. Y entonces creo que la forma en que lo hizo me sorprendió, me divertió, lo festejé, y me generó esperanzas de que pueda ganar. Y sí me impresiona lo complicado que está... Sí, o sea, lo hablamos, esta cosa del volado, qué fuerte, porque nosotros no estamos en un país así, donde de verdad está dividido en 50-50, y que se odian las dos partes, ¿no? Entonces... Hablando de polarizaciones real... Javier, un minuto y medio. Sin lugar a duda ganó, y ganó de manera contundente, pero ganó de una manera que no tiene impacto electoral. En ese sentido, no hizo el debate que dio de haber hecho. Lo que ofreció fueron grandes razones de por qué no votar por Trump. Esas sobran. Lo que necesitan los indecisos es razones para votar por Kamala Harris, y no las dio. Lo que hizo fue exhibir a Trump, pero no era necesario hacer eso porque ya todo el mundo lo conoce. Y sin embargo, los independientes todavía no saben si es demasiado liberal o no. Todavía no saben qué haría si gana la presidencia, y no resolvió esas dudas. Y en una de esas, prefieren el malo por conocido que la buena por conocer, y terminan votando por Trump. Un minuto, Blanca Heredia. Yo creo que el hecho de que haya ganado, que todos coincidimos aquí, pero además todas las encuestas, el debate, Kamala, porque logró además, creo que de forma muy inteligente, muy elegante exhibirlo, hasta donde vamos en los datos que tenemos, ha tenido más bien un impacto marginal en la intención de voto. Es un país dividido al 50%, nosotros estamos 40-60, pero allá sí están 50-50, y además los dos 50 están organizados. Aquí solamente está organizado el 60, el otro 40 está súper desorganizado. Estoy hablando de porcentaje de votantes que votaron por Morena y sus aviados, y los que no. Poco más de 40% no votó. Pero en fin, el problema es que con mucha facilidad en los medios, sobre todo, que nosotros leemos en los Estados Unidos, se busca la manera de vincular ese éxito de Kamala en el debate con incrementar sus probabilidades de triunfo. Aquí sí, siento muchísimo ser un aguafiestas, pero sí creo que vale la pena recordar el 2016. En la burbuja de lo que se llama en los Estados Unidos liberal, pues se daba por hecho, y había muchísimos datos, además, que indicaba que Hillary iba a ganar 98% esa mañana de la elección. Entonces, yo creo que en absoluto es descartable el que Donald Trump, y ojalá no ocurra esto. Pero, en absoluto es descartable que Donald Trump vaya a ganar la presidencia en noviembre de este año. Todo va a depender de un grupo minúsculo de indecisos, que ya incluso a los que hacen programas de televisión y de radio les cuesta encontrarlos, porque son muy poquitos. Son hombres, son menores de edad, son más jóvenes, normalmente no votan. En fin, es un grupo difícil, incluso, insisto, de entrevistar. Y hoy por hoy, porque esto va cambiando, parece que todo se va a definir en Carolina del Norte. Pero bueno, esto va cambiando día con día, porque realmente es una elección cerraria. Pues muchas gracias, Javier, Ana Laura, Chucho, Blanca. Gracias y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.